Hay duendes que pasean por las calles de Jerez y que te erizan el cuerpo si se está gastando bien y se esconden entre balcones, entre patios y entre soles de unas palmas que han sobrado en un café Hay duendes que se encarnan en personas de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena aparecen y se vuelven a marchar Duendes, duendes, duendes Duendes, duendes El comienzo como aparcacoches en ese trocito del paraíso como son los caños de Meka Cuando los artistas terminaban de tocar en los shiringuitos con más ambientes aparecía él para, aprovechando el trasnoche relacionarse y darse a conocer no sólo como aficionado sino como persona entablando amistad con lo más granado del mundo de la canción la tele y la jet set en general Su afición al mundo de la frándula y la música lo envolvió desde niño y siempre lo ha estado demostrando como en sus inicios en distintos grupos y formaciones locales hasta que comenzara a auto componerse y producirse sus canciones con las que se presenta en discotecas pubs y eventos dentro y fuera de nuestra provincia así como en las distintas ferias de nuestra Andalucía por su pasión por el género de la sevillana la rumba y la fiesta en toda la extensión de su palabra descendiente de don Rafael del Águila el Maestro ya es más que conocido en nuestra ciudad por el carisma y buen clima que ofrecen sus directos señoras, señores esta noche con todos ustedes en duende Oscar del Águila yo quisiera saber en principio aquello de de que hay una historia que se cuenta o que la gente a la hora de hablar sobre tu persona casi siempre suelen contar lo mismo porque a través de tu nombre o del nombre que artísticamente tenías que era el niño del parking tenías una historia alrededor de ese nombre del niño del parking y yo quiero que me lo cuentes porque he leído y he escuchado gente que estaban que cuentan una versión pero quiero saber la versión del protagonista del niño del parking José la verdad que era un niño que yo trabajaba en un parking de una discoteca que yo tendría unos 20 años y claro yo anteriormente a eso yo nunca había estado ni dentro del elenco de la música aunque siempre en casa había afición pero yo nunca había estado digamos dentro del círculo para que nos entendamos y realmente allí fue donde me descubrieron o donde yo mismo me descubrí como yo trabajaba toda la madrugada entonces claro había momentos de la noche tranquilo entonces claro yo solo allí trabajando porque hacía pues me arrancaba a cantar mis cosas mi manera hasta que me dio el dueño de la discoteca sin yo darme cuenta entonces claro el hombre cuando me dio dice este chaval y ahí y te escuchó cantando claro y me escuchó cantando entonces como que me dieron un poco de de protagonismo cuando la discoteca cerraba una discoteca que que en aquella época creo recordar que llegaban a entrar hasta 5.000 personas cuando ya se cerraba por la mañana se quedaban los trabajadores y recuerdo como si fuera ayer que me daban el micro como ya los di yo aquí todo el mundo dale el micro al niño hombre que bueno y ahí fue el principio de yo creerme mi talento o mi capacidad de poder cantar ¿no? Los Caños de la Meca que realmente fue donde perdí el temor ¿no? ¿cómo decirlo? con mi compadre Manuel de Rey Morao que actualmente sigue trabajando conmigo también lo recuerdo porque estaban en un sitio que se llamaba Rivita que él era el dueño del local y surgió porque yo le dije mira Doné yo escribo mis cosas yo ya tenía algunas poesías escritas pero claro yo no le dedicaba tiempo ¿no? y si es verdad que el niño del parking fue mi mi primer paso y todo nació en un parking trabajando y que no es digamos una leyenda urbana sino que es que es una realidad que es verdad que es verdad por eso quería empezar por ahí porque me llamó la atención y digo mira es una historia bonita ¿no? porque bueno también tú verías en esa discoteca venir a muchos artistas que después seguramente tú te quedabas con ellos compartías charlas con ellos o fiestas incluso ¿no? de estar trabajando y de Antonio Carmona llegar a la discoteca además que yo creo que sería el 2001-2002 que todavía que estaba yo lo había creo recordar que en ese vamos tú no se lo sabrás mejor que yo ahora no me acuerdo exactamente pero bueno en aquel año si no todavía estaban dentro de su de su bus ¿no? y llegaba como medio camuflado porque claro estaba lleno de popularidad y llegaba y yo me daba cuenta y digo Antonio Carmona o Lolita ¿no? que llegaba con su pareja aparcaban por Tío Rosario Rosario imagínate ese punto ¿no? tan niño y esas cosas pues además que un sitio mágico pero unas experiencias bonitas también y muchos ratos buenos ¿no? y compartir con todos ellos he tenido suerte de estar en reuniones así esporádicamente bueno he conocido en persona a Rosario y a Macaco porque además el día que yo tuve la suerte de estar con ella en persona fue el mismo día que estaba con Macaco hablando para una producción y yo de casualidad y estuve toda la noche callado mira que yo soy persona vamos no soy tímido soy una persona abierta yo estuve toda la noche sin abrir ni pío claro y cuando ya a las tantas ya dice no este sí que yo cantineo no me lo puedo crees y recuerdo que le canté y me hizo una patadita por bulería que no se me va a olvidar en mi vida que bueno fue una experiencia y una vivencia que yo creo que al final es lo más bonito que tiene este mundo esas cosas que uno vive muchas veces y que se quedan pa' uno esas vivencias porque aparte hay otra cosa que no sé si la gente lo sabe también una particularidad tuya que además resulta de que si no me equivoco viene de la saga o de la familia del maestro Rafael del Águila verdad que fue un maestro de guitarra de lo mejor que hemos tenido aquí en la frontera y que ha enseñado a tantos a tantos grandes que hemos tenido algunos que tenemos vivos y otros que por desgracia se nos fueron pero ha sido una escuela jerezana de guitarra para muchos y bueno y vienes de ahí mi madre es sobrina directa de don Rafael del Águila en paz descanse o sea que bueno también lo llevas en tu nombre artístico ahora realmente además hoy es buen día para comentarlo yo siempre he estado a mi prácticamente me ha criado mi abuelo don Miguel del Águila Valenzuela porque claro mi padre siempre ha estado viajando por temas de trabajo y yo siempre como soy el mayor de mi familia el mayor de los nietos y cuando mi abuelo falleció que ya de eso hace algún tiempo fue cuando yo realmente ya tenía claro que me tenía que cambiar el nombre artístico no solamente porque en Jerez Rafael del Águila estaba un poco digamos no en el olvido porque realmente los aficionados auténticos y la gente pura de Jerez sabe quién quién fue don Rafael del Águila pero claro a mí mi abuelo ha sido una persona muy especial en mi vida y creo que eso ha sido una forma de agradecerlo que mi nombre artístico ya cuando ya dejo de ser un niño y me convierto en hombre pues veo que encima es una marca jerezana y además que me corre esa sangre por las venas entonces ha sido una forma de agradecerle el respeto a mi abuelo y a la vez de que bueno de que don Rafael no se quede en el olvido hombre pues muy bonito que me parece por tu parte entonces podemos decir de alguna manera que Oscar del Águila actualmente Oscar Román deja un poco o digamos termina el ciclo de ese niño del parking que hemos comentado al principio que comenzó en esos parking como tú bien dices y ahora das un salto digamos a otra etapa si quieres nueva en tu carrera o en tu vida artística es más o menos lo que perfectamente explicado sí y sigues haciendo un estilo de música fusionado sobre todo con el flamenco que es de alguna manera lo que mantienes o lo que vienes haciendo ¿no? la verdad no sé que le tengo muchísimo respeto al flamenco clásico porque sé que es lo más difícil del mundo entero realmente hay personas que llevan toda la vida incluso que vienen de la fuente de cantadores desde siglos atrás y incluso para ellos es difícil entonces claro yo ante todo lo que tengo que es tener claro lo que soy y yo soy una persona autodidacta que tengo nociones musicales que tengo muchísimo que aprender que contra más años van pasando y contra más más yo me voy haciendo más me doy cuenta lo inculto que soy y lo que tengo que aprender dentro del mundo del flamenco pero claro tampoco puedo dejar de escribir y no puedo dejar de ser inquieto no puedo dejar de inventar canciones porque es una cosa que bueno como tú bien sabes eso se nace una persona que es capaz de inventarse una canción sin haber estudiado música que es lo que me ocurre a mí no es una cosa que tú digas venga tú escribe una canción o sea eso ha salido dentro de mí porque no había más remedio entonces claro intento hacer las cosas con cariño y con mucho respeto siempre claro porque tú eres el autor de tus canciones claro hasta hoy lo que hay fabricado lo que hay editado la letra siempre es cierto que hay buenas influencias musicales pero últimamente lo que saco a la luz es letra y música mía hoy nos trae este trabajo que se llama Fugaz un título muy bonito Oscar del Águila Fugaz pero anteriormente tenés otros trabajos ya eso si no recuerdo mal como el niño del parking hay un disco del niño del parking que tenía 12 temas eso es que además hoy por hoy los directos ya vuelvo estoy volviendo a hacer canciones del niño del parking porque tú sabes cuando vamos a trabajar sí porque la gente lo recuerda lo pide y además que mola hacerlo también como se siente ahora claro y bueno quería enseñarlo un poco a cámara también porque está muy bonito el diseño yo sé que tú también te dedicas un poco a este mundo del diseño y a este mundo de y bueno y es precioso podemos ver que que tiene un diseño muy bonito todo aquí en el cajoncillo donde viene el libro y la particularidad de este trabajo es que es un sencillo de 5 temas ¿no? y esto es lo último digamos de Oscar del Águila el último trabajo hay un single nuevo que ahora 30 días que lo presenté aquí en esta casa en breve que se llama Te espero pero claro no está físico porque si digamos es el nuevo single de mi nuevo proyecto que si Dios quiere pues haré la misma mecánica que con Fugaz porque primero se lanzó Besos que fue el primer single luego lancé La sevillana de la feria del caballo y ya luego lancé LP con los 5 temas ahora he lanzado Te espero y si Dios quiere de aquí a pocos meses se lanzará Una sevillana y después del verano ya viendo finales 2017 2018 pues haré otro EP porque bueno hasta hoy soy autoproductor yo escribo canto produzco me hago el diseño me fabrico me busco los patrocinadores yo ahí soy Como Juan Palomo yo me lo hubiese porque bueno no hay otra eso es una es una cosa que no solamente tú lo están lo están haciendo el 80 o el 90% de los artistas que 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 están en el panorama musical porque al final bueno por muchas de las cuestiones muchas veces lo hemos hablado uno a través de los años también hace sus relaciones y hace su y hace como te pasa a ti que eres una persona que está muy relacionada también y tiene muchísimos contactos y amistades y cuando te das cuenta tú te generas el trabajo a ti te llaman particularmente para trabajar no hace falta un intermediario como manager que encima se lleva un tanto por ciento y no sé cuánto por buscarte tu bolo que si eres capaz de solventártela solo pues muchas veces dices bueno me meto en una producción propia me lo pago yo me lo produzco yo me lo guiso me lo como yo y si tiene algún beneficio o alguna pérdida lo afronto yo ¿no? como se suele decir con tus pérdidas tus ganancias pero tú eres el que está ahí de alguna manera defendiendo tu trabajo que me parece totalmente lícito y respetable por parte de todos los artistas que lo hagan porque ya digo que es una manera también de sobrevivir en este panorama musical donde a través de internet ya los discos bueno pues no se compran como sabemos ya todo va baja de descarga Spotify y no sé qué y las plataformas de iTunes y como no entre uno por ahí pues también está un poco perdido hay que ir con los tiempos eso pero me llama la atención también de que a la vez que que haces un disco donde haces por ejemplo Ulería y unas canciones más flamencas tú defiendes también mucho el género de la sevillana y eso también me llama la atención aparte de que también se agradece porque también bueno estamos viendo ahora porque hay una moda a raíz de de bueno varios programas de televisión que están volviendo a poner de moda la sevillana de algún modo que es un género precioso pero que en ti también que lo que lo defiendas y que sobre todo también te he visto hacer algún vídeo que otro de promoción de Ferias del Caballo de otras ediciones pasadas donde también te mueres mucho y en el sentido de que también te sirve como plataforma de publicidad es lo que yo he observado cuando llega esa época de la feria que quieras que no tú le sacas partido en ese aspecto porque también promocionas vendes tu trabajo para la feria de cara a la feria que ahora la tenemos tan cerquita Feria del Caballo y yo creo que es genial eso por otro lado es una forma también de tener claro cuál es mi camino y yo os lo tengo súper claro que mi camino es sevillana rumba un poquito por bulería y no remeterme demasiado porque hay que hay que tener claro la capacidad de cada de cada persona y yo ahí sí me defiendo bastante bien porque soy rumero y porque eres festero es mi punto es mi manera porque me encanta el flamenco puro porque me quita el sentido escuchar chocolate escuchar huella escuchar a los grandes pero yo no me veo a lo mejor cuando tenga no sé doscientos años bueno cada uno digo yo tiene su cosita cada uno hace lo que le nace y canta según el corazón como cada uno lo siente y ya está esto si no sería muy aburrido si todo el mundo cantara igual o cantara lo mismo y yo por cierto te iba a pedir que me hicieras un detallito de alguna sevillana que tengas por ahí o algo así ¿vale? así de manera improvisada ya que tengo aquí a mi compañera y y no sé por lo menos para darle la nota musical la feria del caballo gitana que es primavera que es primavera que es primavera que es primavera la feria del caballo gitana que es primavera que es primavera los coces del caballo guapaban las morenas los coces del caballo que guapaban las morenas y es que eres así sobrada arte y señorío donde me gusta vivir abuelo, padre y tío me lo enseñaron a mí y el miércoles de feria es un día muy especial muy especial todas con trajes nuevos no paran de ronear todas con trajes nuevos no paran de ronear de ronear diña el miércoles de feria ay, es muy especial todas con trajes nuevos no paran de ronear por qué eres así sobrada arte y señorío donde me gusta vivir abuelo, padre y tío me lo enseñaron a mí sereno de mi calle que la luz de la luz la luz encendía la luz encendía él sabe que llegó tarde en busca a la morena mía sabe que llegó tarde en busca a la morena mía por dios por dios sereno por dios sereno por dios sereno no pegué la voz tan alta que esta no se me la llevo bonito atardecer te puede hacer el camino te puede hacer el camino qué bonito atardecer te puede hacer el camino Bonito atardecer, te puedo hacer el camino Te puedo hacer el camino Vamos niña pa' la armita, como bueno peregrino Ahí vamos pa' la armita, como bueno peregrino Dime que me quiere, dime que me quiere Dímelo aunque sea mentira No ve que estoy sufriendo por tu amor, paso matiga Anda que no Hay que ver que Que el mundo de la sevillana tan bien, tan complicado, tan difícil, tan bonito Y a la vez diría que muchas veces tan injustamente tratado Porque bueno, sabemos que es un género que cuando llega abril, cuando llega este mes de mayo Y en adelante, porque aquí en Andalucía tenemos feria en junio también, en julio y en agosto Y en septiembre, hasta septiembre tenemos esos cuatro meses Y claro, encajado en las romerías, encajado en el rocío, encajado en las ferias, digamos, mayormente Pero un género que se está comprobando y se está viendo que todavía tiene una dimensión un poco que va más allá No solamente para encajarlo ahí, yo creo que también es digno de agradecer que de Jerez Que Jerez siempre ha tenido también muy buenos grupos de sevillanas, muy buenas formaciones Haciendo una sevillana muy particular, también muy flamenca Acordándose también mucho de la raíz y de Jerez Y impregnando la sevillana un poco también de esa personalidad ¿No? Como Grupo Marisma, o como Cielo de Bosco, o como Fragua Cuatro, o los del Pino O sea, los piconeros, ¿no? Sí, también, claro O sea, hay una cantidad de grupos que... Pero recordanos, tengo entendido Sí, sí, lo que quiero decirte es que con esa personalidad y con ese sello de Jerez Que es lo que en definitiva yo creo que lo hacían... Diferente Diferente Y es lo que me gustaría, ¿no? Que se mantuviera también ese punto de esa jerezanía en la sevillana, ¿no? Que es muy importante ¿Es verdad que hay poca gente joven en Jerez cantando por sevillanas? Pues creo que sí, que es verdad Me refiero con personalidad y con cosas originales Quizá habrá gente... Es que es lo que hablamos, es un género quizá un poco... Un poco incomprendido La copla todavía es un género que sigue llenando teatro Y quizá la sevillana no hasta ese punto, ¿no? Se pueda hacer un espectáculo gordo de sevillanas Es contando con un evento gordo Traerte a muchos grupos distintos O solistas, o intérpretes Pero no es el típico concierto que se reclama tampoco en una sala A no ser que llegue a esas fechas, ¿no? Que estamos hablando de abril, de mayo Que entonces ya se mueve un poco más Tú que de eso sabes más Entonces, como se dice que la actualidad El mundo de la sevillana no es lo que fue en su época Que ahora mismo la gente que cantan sevillanas Suelen trabajar bastante menos, ¿no? La conclusión, ¿no? Quizá No lo sé, no lo sé Yo creo también, por otro lado, que los grupos que están consolidados Y los intérpretes buenos de la sevillana Como conocemos a montones de artistas No quiero nombrar a ninguno para no desmejorar a otros, ¿no? Pero sabemos que los que, digamos, están ahí como números uno de la sevillana No paran de trabajar en todo el año Yo creo que tienen la agenda completa y repleta, ¿no? Y lo sé bien por amistades y por artistas que conocemos Que no paran en todo el año de trabajar Sí veo que a lo mejor quizás en otro plano Esa cantidad de grupos que hay Esos intérpretes solistas que hay Mujeres y hombres que están, digamos En un escalafón un poco más por debajo Quizás no trabajan lo que debieran Eso sí Y no sé hasta qué punto O no sé hasta dónde llega esa continuidad Tenemos que intentar ser versátiles Y no solamente... Hay que hacer de todo Claro, los cubistas, sevillanas, bulerías Muy bien vestidos Para cantar en la fiesta de los señoritos Aparte tú tienes una cosa Que es muy digna de mencionar y decir Que eres un hombre que te has movido en el mundo de la noche En discotecas, en salas Lo mismo aquí en GD Que bueno, como hemos hablado antes Caño de Meca y toda esa parte Que bueno, que siempre vive de manera tan especial El mundo de la noche Y creo que por un lado también es una ventaja Hacia tu carrera artística Hacia tu manera de venderte Y a tu manera de decir Yo soy Oscar del Águila Y canto así Y lo interpreto así Y lo vendo así Que creo que también es digno de agradecer Y que hay que estar en continuo renueve Para que eso siga dando frutos y prolifere Entonces ahora mismo estás presentando este trabajo Con el que vamos a verlo durante un tiempo Estás haciendo promoción en televisiones supongo Y en radio también De esto que nos presenta, de Fuga Y a donde quiere llegar Oscar del Águila Quiere hacer otro trabajo dentro de poco Quiere, te apetece viajar Me has dicho antes fuera de cámara Me encantaría No perder nunca la ilusión Y me conformo en seguir saboreando mi camino Porque yo soy una persona feliz Entonces También es cierto que con la edad Cuando tenía veintitantos años Tenía muchas ambiciones Pero ya no sé Yo ahora mismo disfruto Saboreando mi día a día Porque no sé Quizás Lo que estoy más contento Porque cada día intento ser más espiritual Y la música Y la música necesita que no seamos ambiciosos Y que no seamos Si no, nunca vas a llegar a conectar con la gente Ni nunca vas a poder conseguir el éxito Porque realmente Todo músico sueña con tener éxito Y poder triunfar Está claro que me encantaría Pero que a la vez Pido salud Pido que mi familia esté bien Y que yo no deje de divertirme Y de pasármelo bien Y que no deje de componer Porque también es verdad Que contra más tiempo va pasando Y vas teniendo un poco más De experiencia Más trabajo te cuesta sacar una poesía Y no sé Eso es para mí lo más importante O sea, quiero llegar A no aburrirme nunca Y quiero llegar a seguir Siendo feliz haciendo música Eso es lo más bonito Y disfrutar de lo que uno hace Que al fin y al cabo estamos Para pasárnoslo bien Para que Yo creo y siempre lo digo Que si uno arriba del escenario Consigue Pasárselo medianamente bien Porque siempre están los nervios Y siempre están Esas inseguridades que te atacan En el momento que tú no quieres que te ataquen Y estás ahí Y te ves pequeño Frente a todo eso Que es difícil De llevar eso Y de mentalizarse Que está uno De cara a un público Pero después te das cuenta De que si te lo pasas bien Tú se lo pasas bien La gente O sea que Que eso es de lo que se trata Y hace falta Ese espíritu Y tener ese espíritu Como tú dices No perder la ilusión Para que eso se siga Transmitiendo a los demás Pues a mí me gustaría hacer Un poquito Populería de la tierra Antes de despedirnos Y de Y que estoy seguro Que nos vamos a volver a ver Y si es para presentar Otro trabajo Pues mejor Porque se da señal De que estamos En activo Pues sí, o sea Aquí está bien Al cuatro Al cinco Al cuatro Y tala bella Está la bella Y esperándome En el lago Entre los juncos Cañaverales Yo la he besado Y está la bella Y esperándome En el lago La que me va a cuidar Cuando tenga el pelo blanco La que me va a cuidar Cuando tenga el pelo blanco Verdad quién era Verdad quién era Un traje azul De la plazuela O una bulería De la calle Nueva Verdad quién era Verdad quién era Dime El primo mío La verdad quién era Un cantecito De terremoto O de la paquera Verdad Verdad quién era Verdad quién era Y Un besito Vea Sí, sí Hay duendes Que pasen Por la calle De Jerez Y que terizan El cuerpo Si se está Cantando bien Y se esconden Entre balcones Entre patios Y entre soles De unas palmas Que han sonado En un café Y Dime Que se encarnan En personas De verdad Y que salen De su cuerpo Cuando se empieza A bailar Una bulería Que suena De una guitarra Morena Aparecen Y se vuelven A marchar Duendes 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 Duendes